¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ya estamos preparados, listos para comenzar el horóscopo fin de semana. Prende una velita de color rojo para las pasiones, para la energía más intensa y de repente una rosada si buscas algo más lúdico. Hoy es el día de Venus, el planeta del amor. Vamos a empezar de una vez con el horóscopo, atención, con el signo de Aries. Aries, este va a ser un día de muy buenas ideas, estarás creativo y vas a implantar normas, estrategias, estructuras que van a ser muy positivas para la parte profesional. En lo referente al tema amoroso, vas a conocer una persona, es un día muy ideal para hacer vida social, incrementar tu círculo, conocer personas y date un tiempo un poco más como para poder fortalecer esos nuevos nexos, estas nuevas personas o alguien en particular que te presente. No descuides la alternativa, la puedes perder. Número de suerte, el número uno. Seguimos con el signo de Tauro, preocupado por temas de familia, emocionales me parece, pero los vas a solucionar. Y en temas sentimentales, una llamada telefónica de una persona que sientes no te es muy transparente, tómate tu tiempo. Número de suerte, es el número cuatro. Seguimos con el signo de Géminis. Tensiones Géminis y decisiones importantes que tomar, no obstante el apoyo de una persona que te va a ayudar en todo. En lo referente a la parte afectiva, dejas atrás los miedos y te animas a expresar tus sentimientos y empezar una relación, no te vas a equivocar. Número de suerte, es el número siete. Seguimos con el signo de Cáncer. Cáncer, las cosas cambian para ti, se presentan alternativas de ascenso y crecimiento profesional y estarás un poco como que emocional o desordenado pensando que puedes perder, que no te conviene y sí te conviene y debes de avanzar. Y en lo referente a la parte afectiva, retorna una persona del pasado, pero podría ser un tanto indiferente. Aprovecha la oportunidad, podría ser el momento de consolidarte. Número de suerte, es el número diez. Hoy, a las tres de la tarde, tenemos nuevamente un contacto contigo a través de las cartas del tarot en un espacio donde respondemos todas tus dudas. Estate muy atento, envía ya tu correo y también vamos a ver algunas cartas astrales. Y también puedes comunicarte conmigo de manera personal al 4728244 y al 4450340. Regresamos con más signos del Zodíaco.